Oye, hay una polémica de la que quiero hablar. Ultra me ha retirado su amistad. Hizo una directa ayer que estuvo comentando en el que dice que yo, mi amistad, su amistad conmigo ya terminó, ya murió, ya quedó allí, más nadie, más nunca y nunca más. Todo por lo que yo ayer expuse aquí. Todo por lo que yo ayer hablé aquí y dije, si todo esto es cierto, Ultra estaría de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Él lo tomó todo a la tremenda, porque él lo toma todo a la tremenda, discípulo de Manuel Milanés, de Brutillo y compañía. Y entonces se desahogó, entrevistó y al abogado que trabaja con él, yo hasta donde tengo entendido, y a lo mejor estoy equivocado, pero hasta donde yo tengo entendido, cuando una persona sufre un asalto como lo que recibió Ultra en la mesa del Doral, ahí hay dos procesos. Está el proceso criminal y está el proceso civil. El proceso civil es la demanda que usted hace por daño y prejuicio, por daño a su, por la agresión, a su reputación, a todo, pero prejuicio no, porque aquí no existe eso, pero por daños. Y usted va a pedir por eso, por esa demanda civil, una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? El caso criminal, que es el del asalto, es el que la policía tiene que investigar, es el que después de la investigación el juez tiene que ordenar con un número, con un número, una orden de arresto. Así funcionó con Yomil cuando me agredió. Yo estoy hablando de mi experiencia personal. Que la orden de arresto de Yomil saliera demoró tres meses. Y la demanda civil que yo le voy a poner a Yomil y que está en el aire hasta que Yomil entre, se presentaría después que Yomil sea arrestado por ese cargo de asalto. Pero además, las demandas civiles, es un documento, un paquete, que usted presenta en la corte. Inmediatamente que usted lo presenta, le dan un número. Inmediatamente eso es público. Ultra, entonces hoy salió que yo, que la demanda viene, viene caminando. Estamos buscando pruebas, que más pruebas te asaltaron, te golpearon. Están los videos, las pruebas tú las vas a necesitar después para probar durante el proceso. Pero para demandar, tú lo que necesitas es el acto, es la acción. Y eso tú la pones inmediatamente si te da la gana. Tú no tienes que esperar tres meses, cuatro meses, cinco meses. No, la demanda se está preparando. Estamos juntando pruebas. A mí me parece, o que Ultra está haciendo el bobo y realmente pactó. Yo no estoy diciendo que haya pactado, fíjate. Yo no tengo la seguridad de nada. Estoy sacando conclusiones sobre lo que conozco, cómo funciona el procedimiento. O Ultra pactó y no va a haber ninguna demanda, o Ultra, o a Ultra lo están engañando. Y le están inventando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas para dormirlo en los laureles. Son las dos opciones que yo encuentro aquí. Porque no hay razón para que una demanda demore tanto si es que él la va a poner. Y mucho menos hay razón para que usted... Ponme ahí, Sandy, la foto del señor Libán. Para que usted trabaje, promocione locales donde se presentó esta foto. Que además tiene un pie de foto. Búscame la otra que tiene el pie de foto, Sandy. Donde presentan a Tico PMM, el dueño actual de la mesa, que es de Table. Cuando él la compró, era la mesa y le puso de Table 24. Y él presenta a Tico PMM como su socio. Querían fiesta. Ahora van a tener fiesta. Es lo que dice ahí. Cojan. Querían fiesta. Cojan. Libán se comunicó con nosotros, con la producción. Dijo que Tico PMM estuvo trabajando con él un tiempo. Pero que él no sabía que Tico PMM tenía esa reputación. Porque nadie sabe nada. Nunca nadie sabe nada. Este programa lleva siete años denunciando y denunciando y denunciando. Yo he recibido las amenazas de demanda hoy en estos siete años de Everybody Together. Y ahora resulta ser cuando sale la foto de la gente. No, yo no sabía. Ah, yo no tenía idea. Bueno, pues usted presenta a este tipo en una foto que no se ha eliminado de Internet como su socio. En el negocio que acaba de comprar. Entonces usted me va a decir a mí que este señor no sabía quién era Héctor PMM y puso este post que no ha eliminado. Y tampoco sabía quién era Eric Concepción, al que estuvo contratado hasta el otro día. Y Ultra va ahí y Ultra se mete allí y Ultra es amigo de ellos y Ultra le quiere hacer promoción a ellos. Ayer dije que a Ultra lo habían contratado para promocionar The Table 24. Me confirman después que no, que en ningún momento el propio Libán lo dijo, que en ningún momento él ha contratado a Ultra. Pero que si Ultra le dijo, mándame los flyers que yo te los voy a promocionar. O sea, peor todavía, es gratis. La promoción es gratis. O sea, Ultra, además de todo lo que te dije ayer, hoy te digo que por ser así estás prostituyendo el trabajo de todos los que nos dedicamos a hacer promoción de los negocios. Yo lamento mucho que la gente se ofenda con lo que yo digo aquí. Yo lamento muchísimo, 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 muchísimo. Pero yo sé de lo que estoy hablando en el proceso de cuando tú eres agredido, porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Yo he puesto demandas. Yo sé el tiempo que puede demorar una demanda en ser pública, un documento. Y lo que está pasando con Ultra es toda una baba. Es mentira. Y el llamado que yo te hice ayer aquí, Ultra, aunque tú lo tomes como una agresión a tu persona, no fue con el objetivo de dañarte, fue con el objetivo de decirte cuida tu reputación. Porque toda esta gente que te puede rodear en algún momento, no voy a decir nombre de nadie, pero toda la gente que te puede rodear en algún momento puede tener una idea, un interés de dañarte en tu apoyo de la gente. Y cuando la gente que te ve, aunque sea una locura lo que tú haces, deja de creer en esa locura, dejaste de existir. Y un tipo como tú, frontal, le guste o no la manera en la que lo hace, es importante en esta causa contra la dictadura. No te dejes de espretigiar, no te dejes embarrar. Un error, un desconocimiento, se entiende, se acaba de mudar a Miami, no sabe que el financista es el socio del Micha, es el manager, no sabe. Se dejó envolverse, se dejó, pero coño, Libán con el tico, el otro, el otro, no sé. Como demasiados errores metidas de pata muy rápidamente. Y todo con gente que te rodea y que rodea también a los que te agredieron. Ese fue mi llamado de atención ayer. No le gustó a Ulta, se molestó. Entonces me ha retirado la amistad. Desde entonces no duermo. Estoy que no puedo dormir, no puedo vivir, no puedo respirar. Con él me estuve mandando mis mensajitos. Nos dijimos nuestras cositas. Me dijo malo, yo le dije puta. Él me dijo no sé qué, yo le dije penco. Y ahí nos dijimos nuestras cositas. Pero bueno, deja ver qué fue lo que nos dijo en sus historias ayer. A ver, belleza latina. De parte de tu amigo Brutillo. A ti tu equipo de trabajo, porque tiene un equipo de trabajo grandísimo. Pero no te puedo explicar que la pinga esa de mesa del Doral, donde a mí me pasó eso. La pandilla que me cayó allí. No me cayeron a galleta, como tú dices. No tiene nada que ver con The Table. Antes pertenecían al mismo dueño. Ya The Table. Se vendió un amigo mío que se llama Libán. Que no tiene nada que ver con la otra mesa. No tiene nada. Nada más en tu cabeza. Claro. Puede pasar por un momento hablando pinga. Oíste, hola. Hola, que yo entré en algún trato con el cingado del Bori, con el cingado de Lenier. Porque me mudé para aquí, porque me mudé para allá. No hables tanta pinga. Y averigua primero lo que estás hablando. ¿Me entendiste? A ver, te explico. La mesa del Doral. Para un momentico. No, averigua bien. ¿Quién te vende la casa? Tú. Averigua bien quiénes son los dueños de los locales y quiénes son los partners de los dueños de los locales, según sus propias publicaciones. Yo no tengo que averiguar nada. No es mi reputación la que está en juego ultra. Es la tuya. Al que le cayeron a galleta fue a ti. A mí, yo mil me dio una sola y salió corriendo. A ti te dieron varias. Incluso le terminaron cortando en una pierna a tu pareja. Entonces, yo creo que en vez de meterme guapería a mí, en vez de molestarme conmigo, presiona con esta misma fuerza a lo que te están diciendo que hay que seguir esperando para que la justicia comience a actuar. Conmigo no. Con los que te rodearon en la mesa y te partieron la cara. Conmigo no. Nada, para que usted sepa que mi amistad con Ultra ha dejado de existir. Quería dejar claro eso porque es importante que nada, sigo queriéndolo desde la distancia. Pero bueno, lo sigo queriendo y lo sigo queriendo todavía más lejos. Entonces nada, que le vaya bien, que sea un éxito su demanda, que todos los agresores terminen pagando y que bueno, se haga la justicia. Que requiere este caso.